Solo una noche fuiste para mí, una noche sola, mía te creí. Instante de gracia que escuché tu voz, rendido a la magia de tu corazón. El río y la lluvia, regando tu dolor, podría acostumbrarme a todo eso. Me acerco a tu tormenta, sin miedo y sin timón, soñando que no sea solo. Ilusión, ilusión de tenerte en las mañanas, la promesa apasionada de aliviar tu corazón. Mudarnos a un país lejano, caminando de tu mano, entre sesos de Japón. Borrar mis ansiedades con un hilo de tu voz, soñando que no sea solo. Una sola carta, jugaste al entrar, y yo sin dudar puse mi apuesta. Vuelvo a coronarme, rey de la ilusión, corona de mensajes sin respuesta. El río y la lluvia, regando tu dolor, podría acostumbrarme a todo eso. Me acerco a tu tormenta, sin miedo y sin timón, sabiendo que será solo por hoy. Ilusión de tenerte en las mañanas, la promesa apasionada de aliviar tu corazón. Mudarnos a un país lejano, caminando de tu mano, entre sesos de Japón. Morrar mis ansiedades con un hilo de tu voz, sabiendo que será solo por hoy.